Presenta Mutualista Círculo Católico www.circulocatólico.com.uy Y llegamos hasta Fly Up en esta mañana gris Que está saliendo al suelo Y que no nos encontramos con Fito ¿Cómo le va señor? Un gusto, un placer estar acá Siempre compartiendo y estando al fin con las nuevas tendencias Con las nuevas tendencias, baile del caño Virgen y la Tota se vienen Música maístero ¡Vamos! ¡Arriba Totinha! ¡Vamos Dani! ¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¡Veo que te viniste! Me acordé, me dijeron baile del caño Y yo dije bueno me apronto, me apronto Viste que ahora cambió todo, ahora venía por una plaza Viste con una nueva ley No tendrías que haber venido acá Ramón, acá en el trabajo no Dale vení, fumame en el trabajo, que re loco vení Viste que había una nueva ley Viste que había una nueva ley En la plaza cambiaron los carteles Dicen no pise sobre la hierba, fumala Ah no es una cosa Como los carteles del CEA A mi en la mañana me disparan el cerebro Es una cosa Y te va a disparar el cerebro Lo que tenemos preparado para vos ahí adentro No sabes la bailarina que te trajimos para bailar pero tan sensual que va a saltar la sensualidad de la pantalla All right Emma, best of luck La voy a contagiar con mi sensualidad también digo porque ella también se tiene que sentir alabada de que llegue fito precisamente además digo mi número aparecerá en pantalla también está si voy fiestas infantiles Fiestas para adultos completos Completos Barmisma Todos, todos Hacemos cualquier tipo de fiestas ya Y para todas las edades Para todas las edades El electric puede ser completo con caño o sin caño como venga No me refiero a este Eso yo ya no me meto Bueno pero vamos arriba Si es feo igual no importa mirá que Es más o menos ahí Vamos arriba A ver trajimos lo que teníamos Si hay que dar damos Ahí va Nos vamos para adentro Si Si Hacemos una performance viste con Charly Re sexy o no Divina Te vimos muy, muy en torno al falo Si Vos sos, yo le decía a el viste que la sociedad es muy falocéntrica Si Las mujeres hemos luchado entre la revolución sexual de los 60 Entonces eso para, bueno, un poco salir de ese poder Se le vendió mucho a los hombres esa cosa Desde los padres y los abuelos le decían Dijito usted siempre lo que tiene que estar pronto para cualquier Mire que uno puede, no se, le puede decir que no a una mujer ¿Cómo le va a decir que no a una mujer? Es un papelón El hombre tiene derecho, si no le gusta Si no, ¿Por qué tiene que tener una respuesta sexual adecuada Si él no está estimulado? Además las mujeres dicen tantas veces que no La bienvenida también Salve Álvaro es terrible actor Estaban hablando de que los nenes se tocaban Tengan cuidado a todos los que atienden niños No le pongan En vez de poner talco no le vayan a poner levadura Juicio Juicio Porque han habido casos después de deformidades físicas Que afectan las relaciones humanas Mira, no te preocupes Yo tengo cosas para decir acá Tengo cosas para decir Hablar de personalidad de la mujer Yo tengo cosas para decir Basta, termine que estamos en horario de protección al menor Juicio Por favor Yo estoy haciendo educación sexual Esto está rompiendo los esquemas Pero no, pero No me rompa los esquemas Esto también es educación sexual Señora No me rompa los esquemas Le voy a decir No me rompa los esquemas Juicio Pero están hablando de que la sociedad es machista Vamos arriba Las mujeres se fueron un poco a carajo Con el tema machismo Cuando un hombre llama a una mujer por teléfono Y le dice cosas sucias Sos viejo verde, degenerado, te encaja en la tobillera No te puedes sacar 200 metros ¿Verdad o mentira? Si una mujer llama a un tipo y le dice cosas sucias Te cobran 20 pesos masivos al minuto No jodas No jodas Es injusto Es injusto La boca está mezclando Las cosas no tienen nada que ver con fin de las personas 21 horas los jueves Los invitamos a estar en de mutuo desacuerdo con el Charlie Vamos a estar discutiendo toda la noche Ah, sí, sí Presentó Mutualista Círculo Católico www.circulocatólico.com.uy A seguirnos a la pausa Le vamos a comentar a todos una gran noticia Freetime saca su portal freetimemagazine.com.uy Además en este año de festejo 2015 10 años ininterrumpidas Con esta gran novedad para estar más cerca de ustedes Y con las últimas novedades ¡Suscríbete al canal!